Ha sido fundamental para que este tipo de apoyos lleguen a las personas que verdaderamente lo ocupan. Este gobierno municipal, a cargo del licenciado Benjamín Medrano Quesada, está haciendo su parte, trabajando arduamente de la mano del licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, y con el apoyo siempre importante y fundamental del señor Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. La Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia implementada por el señor Presidente de la República, es, sin lugar a dudas, una nueva forma de trabajar más sana, más transparente y sobre todo más efectiva. Sabedores del gran esfuerzo realizado por el gobierno federal y estatal, este ayuntamiento está realizando un trabajo muy importante en las comunidades y colonias de más alta marginación, llevando a cabo acciones que cambian y transforman la vida de los fredillenses. Este ayuntamiento no va a dejar pasar la oportunidad que se tiene ahora de llevar progreso a donde nunca lo habían llevado. Este gobierno municipal agradece a la Cedesol Federal el apoyo a estas familias pertenecientes a Andorcha Campesina y espera que continúe el entendimiento, el esfuerzo y las ganas de trabajar que hasta ahora nos han demostrado. Muchas gracias a todos.